buenos días bienvenidos a mi canal youtube hoy os presento este zapatillón las adidas t-rex speed ld como indica son unas zapatillas que se pueden utilizar desde muy corta muy larga distancia ojo al dato larga distancia si es un corredor ligero por ejemplo para nuestro peso son 83 kilos si es una zapatilla muy ligera porque estamos hablando entre 249 y 260 gramos en mi caso como aquí pone en la lengüeta estamos hablando de 1 90 a 120 euros es una zapatilla en la que la larga distancia está bien si eres un corredor ligero y rápido como por ejemplo son las favoritas por ahora utiliza las boa pero era las anteriores favoritas de luis alberto hernando sí zapatillas de élite son unas zapatillas que en mi caso voy a utilizar hasta maratón son zapatillas como digo muy ligeras muy rápidas se podría definir que son unas zapatillas voladoras de trail la suela como veis continental tiene pocos tacos pero hacen muy buen agarre como digo para carreras explosivas muy rápidas esto está con la verdad ya sé que continental me gusta mucho porque tiene mucha durabilidad el drop como podéis ver son 6 milímetros eso no va a poder permitir correr un poquito más rápido sobre todo cuando hay camino porque nos va a permitir poder impulsarnos mucho mejor como veis formato del tobillo para que agarre muy muy bien también la escuela hay que decir que que son muy cómodas muy transpirables y es una zapatilla que creo que puede dar bastante que hablar para nosotros porque aún así es una zapatilla bastante rápida es una zapatilla que igualmente te sientes seguro no se te tuerce mucho el tobillo para cualquier terreno si es cierto que si lo metes en terrenos súper de barro sea súper grasos puedes llegar a pasarlo mal es una fatiga como digo que yo creo que por ejemplo para ibiza puede ir muy bien además el color me gusta bastante ese naranja y amarillo chillón así que se nos ve también por la montaña ya sabéis que adidas está apostando cada vez más por el trail es la primera zapatilla de días que probamos de trail y la verdad es que son muy buenas sensaciones y nada espero que os guste si habéis probado esta batilla dale a like y si no pues ya sabéis comentar abajo si habéis probado y así entre todos podemos ayudarnos así que nada aquí os dejo estadidas terrex speed l de que no hay que confundir con las agravic así que con todo esto un abrazo y hasta luego